Mi gente de CNC Noticias Valladupar, queremos invitarlos este 2 de septiembre en el Parque de Leyenda Valladupar, completamente gratis, de blanco, para que nos disfrutemos a Totimbal, Diego Daza. En la ciudad de Valladupar se realizó el lanzamiento del nuevo álbum musical de Diego Daza, titulado A Totimbal. Ay Cupido, como que me tiene rabia a mí, donde lo vea lo voy a joder, siempre se quiere lucir conmigo. Un álbum de 16 canciones, que ya lo pueden encontrar desde hoy a las 5 de la tarde en las plataformas digitales. Buscan Diego Daza con los Ruedas, a Totimbal, 16 canciones para que se las disfruten. Y me siento muy feliz por el apoyo de todos los medios. ¿Qué expectativa con Cupido, no? Cupido es una canción que ya se perfila como un éxito, gracias a Dios. Toda la gente lo está bailando, lo está dedicando. Y bueno, nos han sorprendido canciones como Cupido, La Pea, La Pea de 15 Días. Me voy a meter una Pea como de 15 días y ojalá que se me pierda la cartera del celular, el trabalengua, la canción Vallenata. Vallenata clásico para todos los que querían música vallenata de calidad. Está la canción La Borré, El Mapa de Franco Arguelles. Y muchas canciones para la juventud, para que se sientan en playa, para que se sientan en un yate, discoteca. Para los recién casados, para los enamorados, para los que están de pelea, para los que quieren pedir perdón. Es un álbum muy completo, que yo quiero que se lo aprendan, se aprendan los coros para que lo cantemos el próximo sábado, este 2 de septiembre, en el Parque de Leyenda, en nuestro concierto, lanzamiento en vivo. 2 de septiembre, completamente de blanco y vamos a cantar a todo timbal completico. ¿Y en la hora de dudas, cómo va a ser el aforo para el control? Hay una boletería para el control del aforo, la boletería es totalmente gratis. Pero los que estén en otras ciudades y no han conseguido sus boletas, no se preocupen que la entrada al parque es con boleta o sin boleta. Solamente quiero que me acompañen ese día y que llenemos el Parque de Leyenda el 2 de septiembre aquí en Valledupar. Y a toda mi familia de CNC Noticias Valledupar, de parte de Diego Daza y Carlos Rueda, estamos a todo timbal. Grabando canciones como esta, como la borré el mapa del maestro Franco Arguelles, que es una poesía muy bonita. Tiene unas palabras, unas letras, unos versos que hablan del vallenato clásico y por eso la grabamos, porque a mí también me gusta esa línea de vallenato. ¿Se viene más videos musicales para su hijo? Claro, vamos a estrenar este hoy, que ya ustedes lo vieron en exclusiva, la canción de Cupido. Pero tenemos más videos preparados, tenemos videos de la PEA, tenemos videos del trabalengua. Muchos videos que queremos que ustedes poco a poco vayan estrenando y disfrutando para todos los seguidores. Vamos con Carlos Carlos, su aporte en esta producción que me la acordé y con buenas canciones. Bueno, gracias a Dios se nos dio este sueño de hacer este CD, con la única intención que todos se lo disfruten. También viene Cupido, que es de mi autoría, que es una canción que ya se está mostrando. Y esperemos que les guste a todos y que nos veamos este 2 de septiembre en el Parque de la Leyenda para cantar todas estas canciones. Diego, cantanos un pedacito de alguna canción. Ay, Cupido, como que me tiene rabia a mí, donde lo vea lo voy a joder, siempre se quiere lucir conmigo. Cupido, lo que manda no sirve para nada, yo creo que lo voy a desmandar, yo no sé qué le pasa conmigo. Esa canción es para todas esas personas que hace rato están solteros y no les llega nada bueno, no les llega nada bueno. Quieren que les llegue algo bueno y Cupido portándose mal, hombre. De a mí. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.